Quito de puntos, estilo de juego de Sánchez Vaz, puntos débiles, puntos fuertes de la selección ecuatoriana y análisis de Bolivia y Colombia, los próximos rivales de la tri en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Todo eso vamos a estar viendo hoy en este video, así que quédate hasta el final, acompáñame porque hoy toca analizar a Ecuador. Ecuador iniciaba estas eliminatorias sudamericanas con menos 3 puntos después del fallo de la TAS por el caso de irregularidades de la nacionalidad de Bayron Castillo. Así que más que nadie arrancaba con esta necesidad de tener que ganar sus partidos. Frente a la Argentina era un panorama bastante complicado porque venía de ser campeón al mundo, de Europa, de América. Sin jugarle bien, le pudo aguantar el partido, salvo por una genialidad de Messi en un tiro libre, que terminó sentenciando la derrota de la tri. Pero ya en su casa de local se pudo recuperar y consiguió la victoria 2-1 frente a Uruguay de Marcelo Bielsa. Sin embargo, hay una nueva amenaza de quita de puntos porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha cumplido con los pagos en el contrato al ex entrenador Gustavo Alfaro. Esto podría traer consecuencias muy graves como hasta la deducción de 6 puntos, lo que sin duda va a complicar mucho más la situación de Ecuador en esta competencia. Ahora la pregunta es por qué con todos estos problemas que tiene la selección ecuatoriana, que más o menos se lo veían venir y que puede llegar a peligrar su clasificación en estas eliminatorias, contrataron un técnico que no tiene experiencia en fútbol sudamericano y que además tiene un estilo de juego totalmente diferente. Bueno, ahora vamos a verlo. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Sánchez Vaz cumplía con todos los requisitos que estaban buscando. Más allá de la trayectoria y su formación, era la experiencia en procesos formativos, como en la famosa Masía de Barcelona y la Academia Aspir de Catar, y los logros que obtuvo como entrenador de selección de juveniles y en la mayor, que le permitió ganarse la reputación de maestro constructor desde cero. Justamente para acompañar todo este recambio generacional de Ecuador, que además cuenta con una de las latillas más jóvenes después de Uruguay, de jugadores talentosos y de poder marcar este nuevo proyecto, sabiendo que Sánchez Vaz tiene esta formación europea y que muchos de estos jugadores también están jugando en el extranjero. Puntos fuertes y débiles de la selección ecuatoriana. En estos dos primeros partidos, a la Trille costó ser efectivo en tres cuartos de cancha hacia adelante, es decir, en la zona de finalización, porque no encontraban un buen socio para Ener Valencia y que este además estuvo impreciso, errando un penal. Y esto es muy complicado si la idea era organizarse bien defensivamente, recuperar la pelota en el medio campo y salir jugando el contragolpe, aprovechando la velocidad de sus jugadores, porque en las pocas oportunidades que tengas tenés que ser lo más efectivo posible. Y más con esta necesidad que tenía la selección ecuatoriana de tener que ganar sus partidos. Ecuador solamente realizó siete disparos al arco, en donde los goles llegaron de pelota parada y además de un central, de Félix Torres, que también fue elegido entre el once ideal de la Colmebol en aquella fecha doble. Teniendo un técnico como el español, que viene a este juego de tenencia de profesión, esperamos de que Ecuador pueda tener estas variantes para no ser siempre un equipo que juega de manera vertical, que juega directo, porque resulta ser muy predecible. En las transiciones de defensa-ataque, es decir, cuando el equipo recuperaba la pelota, apenas lo hacían al mostrarse tan intenso, salían disparados y que este ataque se diera en inferioridad numérica. Sin opciones claras de pases, de no tener con quién asociarse, quedando muy lejos entre ellos, y sin otra opción que apostar a las individualidades en el uno contra uno, haciendo que se pierda la pelota, con pases imprecisos, rematando sin una opción clara de gol, y que por lo tanto se finalice rápido la jugada, sin darse esa pausa para elaborar, y que el ataque al menos pueda generar algún peligro. En cuanto a los ataques posicionales, esto de generar ventajas a espaldas de la línea de presión, con la intención de generar alguna superioridad numérica, y facilitar la secuencia de los pases, esto no se daba, no había ideas claras, no podían conectar pases, y mucho menos en profundidad, porque no se mostraban, no hacían desmarque de ruptura para marcar el pase, y porque estaban lejos de la jugada. Si bien vimos buenas asociaciones, entre Moisés Caicedo y Kendrick Paez, que de hecho el chico de Independiente del Valle, de 16 años, tuvo un excelente partido, mostrándose encarador, atrevido, pidiendo la pelota, regateador, y que además asistió al segundo gol de Ecuador, sacando eso tampoco es que tuvieron tanto peligro en el área chica. Bueno, este... Seguimos. ¿Cómo jugó el equipo en defensa? En bloque bajo, Ecuador formó Colinha de 5, tratando de ser lo más compacto posible por el centro, bien replegados para cerrar los espacios. Sin embargo, frente a la Argentina y frente a Uruguay, que te mueve la pelota del lado a lado, lo sufrió porque pudieron encontrar esos espacios en los pasillos interiores y filtrar los pases, que terminaron obviamente en jugadas peligro, porque entre los laterales y el stopper dejaban espacios gigantescos. Si querés ver más análisis de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas, suscríbete y unite a nuestras membresías, porque voy a estar subiendo mucho más videos. En bloque medio, la tri formaba en un 4-4-2, con una defensa bastante adelantada, que era ahí donde esperaba Ecuador la mayor parte del partido, con doble pivot, con Caicedo y Breson, protegiendo el tercio central y donde se daba la mayor fricción. Sin embargo, también mostraron deficiencias, porque los jugadores a veces se mostraban a la misma altura, bastante aislados, donde Moisés Caicedo no tuvo un buen partido, le ganaron las espaldas, llegaba tarde a las entradas, acusando un dolor, pero permitiendo al rival hacer estos pases filtrados, lo que hacía que ganaran las espaldas a esta línea defensiva con facilidad y el avance del rival. Así que, desde mi punto de vista, si Ecuador te va a esperar ahí, va a jugar en esa zona para recuperar la pelota, tiene que ser lo más compacto, lo más sólido y preciso posible, porque cualquier pase filtrado en esa zona te elimina 4 jugadores de un solo golpe. En bloque alto, es decir, para poder recuperar la pelota lo más rápido posible y lejos del propio arco, Ecuador no ejerce una presión tan alta, sino más bien por momentos, al inicio, pero más bien te espera en el tercio medio. Pero cuando lo hacían para dificultar la salida desde abajo, no lograban tapar bien las líneas de pases, estaban muy distanciados y esto claramente permitía que sea mucho más fácil para el rival de poder ir avanzando. Contra Bolivia, esta presión alta podría funcionar muy bien, porque Ecuador no es un equipo que le vaya a afectar mucho la altura, se puede dar el lujo de hacer estos legales físicos y más estando en la parte más alta del campo, en la zona de finalización y aprovechando las características que tienen los jugadores ecuatorianos, podrían llegar a generar mucho peligro en el área de rival. ¿Qué se espera de Ecuador en estos partidos de fecha doble? La selección boliviana, que desde hace un tiempo que es una de las más débiles de Sudamérica y que en la altura, en la paz, ha perdido bastante fuerza, bastante poder, que ya ni siquiera llega a ser competitivo. Sumado a ello, todos los problemas que acarrea la federación con estos temas de corrupción entre jugadores, árbitros y apuestas deportivas que arreglaban partidos y que hicieron que se suspendiera, que hubiera un paro total de los torneos o de las ligas del fútbol de Uruguay. Sinceramente, no le veo ninguna dificultad a Ecuador de poder ganar este partido porque tiene una mejor plantilla y además de las sensaciones que nos dejó el equipo del Altiplano, de recibir goleadas en sus dos primeros partidos. Pero sobre todo de no tener ideas claras, de no poder contrarrestar esta jerarquía tanto de Brasil como de Argentina. Si bien eran partidos que probablemente los iba a perder, pero estando en su casa, en la altura del local, por lo menos mostrar una estrategia de poder contrarrestar esta jerarquía. Puntos altos y bajos de Colombia. La selección cafetera viene de un empate de visita frente a Chile y de una victoria de local ante Venezuela. Sin duda que uno de los puntos fuertes es su seguridad en el arco, siendo su figura el arquero Camilo Vargas que fue elegido entre el once de al de la fecha doble por Comebol manteniendo el arco en cero y el que más atajadas realizó. Además de ello, entre partidos oficiales y amistosos, Colombia acumula cuatro partidos sin recibir goles. Pero si de algo sufrió el equipo colombiano fue en un juego aéreo donde tanto Chile como Venezuela inundaron de centros del área y si no fuera por el arquero, por el travesaño o por la mala definición, quizás otra sería la historia. Y esto lo tiene que aprovechar muy bien Ecuador porque sus goles vinieron de pelota parada y en el juego aéreo. Por otro lado, se evidenció la falta de colaboración de los extremos, tanto de Arias como Lluirías que a pesar de que este último tuvo un partido bastante destacable, no hacían bien los relevos ni tapaban la salida de los laterales tanto de la roja como de la vino tinto. En cuanto a la ofensiva, el equipo colombiano ofreció muy poco, careció de generación, le faltaron ideas y sobre todo gol. Si bien mejoró en el tramo final, la ofensiva del seleccionado colombiano quedó en duda. Otro de los puntos débiles o bajos de la selección colombiana es el estado físico de algunos jugadores más experimentados y esto es un gran problema si tienen que enfrentar a una selección ecuatoriana que es una de las mejores en cuanto al biotipo sudamericano. Guillermo Cuadrado que presentó fatiga a los 45 minutos frente a Venezuela y que entregó pases que complicaron al equipo. Mina que tuvo que ser reemplazado por lesión a los 43 minutos de partido. y un James Rodríguez que no está teniendo ritmo competitivo. De hecho, no ha podido ser titular en estos dos primeros partidos ni tampoco en su club actual. Revisando el historial entre partidos amistosos, partidos de eliminatorias para clasificar al Mundial o partidos de Copa América, es Colombia quien está por encima de Ecuador porque tiene más partidos ganados. Para mí, como los dos tienen necesidad de ganar, Ecuador, porque bueno, si se da esta quita de puntos se va a ver obligado por lo menos sus partidos de local de ganarlos sí o sí y Colombia de mostrar otra imagen. Si bien los dos son muy físicos, no creo que sea tanto de ida y vuelta, tanto desgaste, sino más bien un partido más inteligente de medio campo, de mucha fricción, sobre todo porque sus delanteros no están finos, no están precisos, están fallando de cara al arco y no ser efectivo claramente que es un gran problema porque sería mucho en el gaste físico. Los dos están siendo muy rápidos en las transiciones, sin embargo, no son efectivos en el área de finalización. En Colombia, Che Elvidias apuesta más por la individualidad y a veces desaprovecha ocasiones claras de gol y el otro que no encuentra un buen socio para Ener Valencia y que pueda llegar al área con superioridad numérica y poder crear alguna situación de peligro. Salvo que ante los 10 minutos cualquiera de los dos pueda llegar a hacer un gol y ahí ya el partido se abre y otra es la historia. Pero desde mi punto de vista va a ser un partido más inteligente, de medio campo, más de fricción y con un resultado bastante ajustado que es lo que se está dando en estas eliminatorias. Pero me encantaría saber tu opinión, ¿qué pensás que le espera la tri en estos partidos de fecha doble? Que me lo dejes saber aquí abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like, compartir, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau. 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 Chau.